El tema de mi plática, como dijeron ya, es Touch, que lo aterricé como tactilidad, como ejercicio de conexión. Y el título pues es medio amplio porque voy a hablar de tactilidad o de conexiones en diferentes maneras, pero pues sí, muchas gracias por estar acá y pues soy Carla Guiñiga y bueno, aquí les voy a poner una fotito mía de cuando estaba en primero de primaria, en la primaria Leyes de Reforma, que está en Playas, que para los que no son de Tijuana, Playas pues es la esquina de México, ¿no? Playas está, voy a ver si puedo hacerle con el clicker, a ver, ahí está, ah no, en la pantalla no sale, pero bueno, siempre tengo que poner esta ilustración de dónde está Tijuana, dónde se ubica y dónde está Playas, ¿no? Porque para empezar el año que nací yo, que es 1986, es el año que comenzó la primera frontera física, la primera barrera entre México y Estados Unidos en muchas ciudades fronterizas, entonces el año en el que yo nazco es cuando se empieza a fortificar Tijuana y muchas ciudades, ¿no? Entonces mi identidad transfronteriza pues es algo que a pesar de que yo me vaya lejos, o sea, cuando me fui a vivir a Chicago, la frontera siempre te marca de una manera, pues es una conciencia y también somos 12 millones de personas que vivimos en una condición fronteriza entre México y Estados Unidos, o sea, podríamos ser como todo otro país, ¿no? Y para los que estamos acá sabemos que eso es algo súper único, pero es algo que como esta plática va a estar grabada, hay gente que no entiende que esa identidad pues es algo que sigue siendo como una condición que pues es muy difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, mis papás están acá y otra cosa es que mis papás pues trabajaban en Estados Unidos y mientras mis hermanas y yo estudiábamos en México, entonces siempre hubo como esa de que se van mis papás, nosotros estamos acá y pues es unos esfuerzos pues muy grandes y ahora yo vivo en Estados Unidos y esa, el tener que emigrar a Estados Unidos, pero al ser de Tijuana es una cosa rara porque como que no eres migrante, pero sí eres, entonces quería explicar esas cosas como para darles un contexto del trabajo que he estado haciendo, ¿no? y de dónde vengo y todo eso. Y pues yo estudié en UCLA, pues estudié en un montón, fui a la prepa Lázaro Cárdenas, estudié comunicaciones y siempre me interesó trabajar en arte y siempre me interesó el diseño y cuando yo estaba en la prepa dije, pues si quiero hacer algo creativo tengo que estudiar diseño gráfico, ¿no? Y según yo voy a ser diseñadora y empecé como a tomar clases, pero la verdad no me gustó para nada, la verdad que siempre quise estar pintando, entonces después de estudiar en como cuatro diferentes community colleges, que pues community colleges es diferente que estar en una universidad, ¿no? Y pues al final llegué a UCLA, que era mi escuela, o sea, de mis sueños, yo jamás he escuchado otras universidades más que UCLA, entonces yo quería ir ahí y pues estudié pintura y les pongo acá una imagen de una pintura que hice, que era pues en homenaje a mis papás, que son de la Colonia Libertad y cuando estaba estudiando en UCLA me decían, es que tus pinturas parece como que, como que no sé dónde es, como que tiene que ser más mexicano, o sea, tenemos que ver que es México y yo, ah, pues voy a hacer una pintura de la mona, o sea, voy a hacer mi versión de Tijuana y que para los de Tijuana vamos a identificarlos, pero no tiene que ser, que hay que te voy a pintar, no sé, un, no sé, una pirámide o algo, ¿no? Pero para, en mi escuela, en UCLA, como era para empezar, creo que era, nada más éramos dos mexicanos en toda la facultad de arte y pues si era un poco, pues me sentía súper insegura, no me gustaba, porque también me decían, es que tú, tus dibujos, tus pinturas, es más ilustración, esto no es arte, esto es ilustración, ¿no? Entonces al final de estudiar en UCLA dije, ya no quiero hacer arte, ya no quiero hacer eso, porque me quedé como que, ay, yo no soy intelectual, no puedo estar haciendo piezas conceptuales, entonces no puedo hacer arte, pero lo que me di cuenta es que me gustaba mucho el estar en contacto con artistas, en desarrollar sus carreras, quería estar en el ambiente de arte, pero no quería estar, o sea, el ser artista o el estar en ese ambiente no necesariamente tiene que ser exactamente que yo produzco obra, ¿no? Que muchos de los que están acá saben eso, que hay muchos roles dentro del mundo del arte y es un ecosistema súper amplio, que les voy a enseñar unas imágenes de eso, pero también soy educadora y eso ha sido algo que me, que para mí es súper importante, el siempre estar del lado de educación, porque también aprendo mucho cuando estoy en ese, en, en dando clases, ¿no? Y pues también, este, hago eventos y esta es una imagen de un concierto que hice en el Hammer Museum, que es parte de UCLA y este concierto era de bandas de Tijuana, es, tocó Toy Selecta, que pues es de Monterrey, que es de Control Machete, bueno, es un productor súper famoso, pero tocó este sonido de travesura y tocó DJ Chucuchú y fue como, para mí, mi primera introducción en, en que, lo que, pues desde que estaba, no sé, en la prepa siempre iba un montón de tocadas, iba a raves y todas esas cosas que yo pensé que jamás las iba a volver a como a utilizar, después, años después, a mí me empiezan a invitar como a gestionar eventos y toda esa experiencia, pues, me sirvió mucho, ¿no? Y trabajé también para la feria de arte material que acaba de pasar y cuando estuve en material, este, pues trabajé primero como en, en la sección VIP y después empecé a coordinar toda la feria, que es una feria internacional. Cuando yo empecé a trabajar ahí, la feria, solo éramos tres personas, pero, una oficina súper chiquita, pero teníamos como 70, creo que 74 exhibidores de diferentes partes del mundo, de Japón, de Italia, de muchos de Europa, y lo que yo, mientras estaba ahí, yo les decía es que tenemos que traer proyectos de Tijuana o de otras ciudades fronterizas o de otros lugares que no sea Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, porque México está súper lleno de, de un montón de artistas, pero, pues, todo, nada más se ve lo que está cerca de, de Ciudad de México, entonces, mientras estuve ahí, pues, invité a algunas galerías de Tijuana, no, no a todo mundo, o sea, querían participar, pero también el pagar y volar hasta México, era un poco difícil, pero, aún así, Deslave y otros proyectos, pues, se han seguido, entonces, lo quiero mencionar porque yo puse ahí mi granito de arena, aunque no me den crédito, y esta es una imagen de una sangre, es un colectivo con el que trabajé en Ciudad de México cuando estaba trabajando para la Galería Yautepec, y después, años después, o sea, yo les dije, voy a mandar su obra a un montón de galerías y un montón de museos, pero el mundo del arte, todo es muy lento, ¿no? Yo voy a mandar algo y puede ser que algo salga y que cinco, seis, siete años después los inviten a ser parte de una muestra, y esta es una imagen de una muestra que pasó en el Hammer Museum, y fue después el museo adquirió unas de sus piezas, le salieron un montón de coleccionistas, pero eso no fue hasta siete años después, ¿no? Entonces, así pasan las cosas, que es muy lento, pero también, pues, es muy bonito conocer estos artistas que igual están más jóvenes, sus carreras y la mía también van avanzando, y poco a poco, pues, nos vamos apoyando, ¿no? Y estas son unas imágenes de una exposición que hice en el Consulado Mexicano, hice dos series de muestras que eran sobre artistas mexicanos, chicanos, y eran de menores de 35 años, o sea, el Consul tenía una idea de que quiero hacer una exposición donde mostremos, like, 30 under 30, ¿no? 30 de 30, y les dije, pero es que 30, la verdad, para un artista que, supongamos, alguien como yo, que emigró a Estados Unidos y que tal vez empezaste a hacer obra, pero no te dio ni el tiempo, ni el dinero, ni la experiencia para hacer obra, 30, la verdad, estás como que apenas estás medio entendiendo de qué se trata tu obra, ¿no? Siento que 35, en una edad, como puedes entender un poco más, tu obra va a ser un poco más desarrollada, y lo digo eso porque si todos los que estamos acá, si produces obra, toma tiempo en entender como tu voz, qué es lo que quieres decir, ¿no? Entonces, pues muchos de los artistas con los que trabajé ahora, pues ya están en exposiciones súper grandes, Patrick Martínez, que tiene esas piezas que están como, no se ven muy bien, pero que están ahí, le acaban de montar una pieza enorme en el Whitney, o sea, Julieta Gil ahora está de maestra en University of Oregon, o sea, hay muchos artistas con los que trabajé, que ahora, pues, sus carreras han avanzado mucho, y lo que pasó también es que en el consulado se dieron cuenta de que hay muchísimos artistas que tienen que estar apoyando, pero también, también comisionamos piezas, que digo comisionamos, es que yo las pagué, porque el consulado no tiene nada de dinero, pero es un espacio increíble porque está en medio de Los Ángeles, y tiene un público muy grande, ¿no? Que eso era algo súper importante para mí, el que mis exposiciones estén abiertas a un público amplio, y que no sea como un espacio exclusivo, ¿no? Y estas son imágenes de cuando trabajé para el Chicago Architecture Biennial, que yo estaba trabajando en public programs, y pues sí, me fui a vivir a Chicago para estudiar mi maestría, pero luego, pues, pasó la pandemia, entonces nomás estuve ahí un año, pero fue una experiencia muy importante para mí entender, pues, esta condición fronteriza, empecé a hacer una investigación sobre el arte fronterizo, y también es muy raro pensar que Chicago es una ciudad fronteriza, pero es fronteriza con Canadá, entonces, que empecé a investigar mucho más como lo que es ser fronterizo, y también, pues, empecé a pensar mucho más en Chicago, pues, a pesar de que no, si hay una población latina y mexicana muy grande, la diferencia es que tiene una conciencia mucho más amplia de lo que es el arte indígena en Estados Unidos, que en California no se aborda mucho, y estamos mucho más pensando en la historia colonial de California, y nunca hablamos de la historia indígena de California, y para empezar, en California no hay ningún pueblo indígena que esté reconocido al Estado Federal, que entonces nada más están reconocidos en cuestión estatal, que, pues, en Chicago, que, bueno, hay como esas teorías de que Chicago, o que los aztecas venían del norte, y que viajaron, y que por eso como Michigan y Michoacán están como conectados, o si tienen unas culturas, también hacen muchos como mount cultures, que hacen como estos cerros como montañas, que también, bueno, entonces también era como, de una manera rara, era como homecoming, pero fue, no sé, raro como me identifiqué con diferentes cosas en Chicago, y por muchos años trabajé en el Hammer Museum, que, pues, teníamos una serie de meditaciones, que yo dirigía cada semana, que venían como más de 300 personas, y cuando empezamos a hacer en línea, eran como 500 personas, y, pues, también hicimos un montón de eventos con celebrities, como David Lynch, y Laura Dern, que es de Jurassic Park, que fue el último evento que hice, que era así como con celebrities, y conciertos súper grandes, pero, pues, el museo, para mí, ese museo fue como una formación súper importante para mí, que me abrió muchos caminos, pero también es un espacio que no me sentía bienvenida, porque, pues, para empezar, el Hammer Museum es el dinero, viene parte, es dinero petrolero, y no sé si saben quién es, Army Hammer, es el, creo que el nieto, bueno, entonces es un museo que, pues, es dinero de petróleo, tienen ahí, o sea, es una institución muy increíble, pero también, pues, gente como yo, siempre vamos a estar un poco, no vamos a ser parte del sistema, ¿no? O sea, y siempre tuvimos muchos problemas cuando hice este evento que traje puros, este, bandas latinas, y que traje, me dijeron, es que les tenemos que avisar al LAPD, porque van a venir muchos mexicanos a Westwood, y no queremos que vengan mexicanos, y mi jefa dijo, ah, no, pero no son mexicanos así como esos, son mexicanos como Carla, son mexicanos cool, y dije, la verdad, no sé qué me ofende más, que digas que, ah, no son como ellos, o el hecho de que me estés diciendo que no somos bienvenidos, ¿no? Y cosas así que me pasaron mucho, que yo sentía que tal vez mi trabajo sería mejor en otro espacio, ¿no? Donde realmente pudiera, sí, y bueno, pero sí hice un concierto que me gustó mucho, hice dos conciertos que se llamaban Latinas Out Loud, LOL, que era parte de Radical Women, una exposición increíble que era sobre mujeres latinas en toda Latinoamérica, que es una exposición increíble, que si la pueden encontrar, Radical Women, hay todo un archivo y también está traducido todo en español, invité a Sotomayor, que es una banda de Ciudad de México, y Lido Pimienta, que es artista, este, vive en Canadá, pero es de Colombia, pero es, este, indígena y afro-latina, y sí, pues esta fue de las que, y le ven la identidad super México 68, y bueno, estas son algunas imágenes de la última exposición que hice en Long Beach City College, que apenas llevo seis meses dirigiendo este espacio, pero realmente siento que ha sido como toda mi carrera acumulando en este, en este trabajo, porque por fin puedo estar haciendo curaduría y dirigiendo un espacio donde yo controlo todo, pero también, pues, el, la audiencia, mi público, son estudiantes que son de bajos recursos, creo que 75% de los estudiantes son de bajos recursos y viven en una condición de pobreza en Estados Unidos, y más de la mitad son latinos, y son primera generación, muchos estudiantes que son Long Beach, creo que solo tiene una población como 15% son blancos, entonces hay una comunidad, pues, asiática, afroamericana, este, pues, latina, y, pues, para mí esto es como, pues, sí, lo, 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 pues, es mi audiencia ideal para mis, para mis exposiciones, ¿no? Y estas son algunas piezas de la última exposición que hice que se llamaba Cuídate mucho, y la exposición trataba sobre el cuidado, como, pues, pensando en la pandemia y qué tan importante es el cuidado, y, bueno, algunas de las piezas son de artistas que, pues, ya tienen una trayectoria súper avanzada, otros son artistas que apenas empezaron, hay una pieza de un estudiante que, literal, había tomado una clase de arte, pero ha estado haciendo tatuajes y otro tipo de arte desde hace muchos años, también hay unas piezas que les voy a hablar un poquito de Ambos Ceramics, que estas son piezas hechas por migrantes que vienen de Centroamérica, de, este, del Caribe, que están, este, buscando asilo en Estados Unidos, pero que están viviendo en Tijuana, entonces son artistas que no tienen una práctica, una producción profesional, y para mí, pues, esta exposición es un poco, pues, sí, como estoy pensando en la curaduría, en una, en una condición un poco más horizontal, pensando en, si el tema de mi exposición, yo pongo un tema, tengo una idea crítica de qué es lo que quiero decir, y los artistas que van ahí, que voy metiendo, no tiene que ser, ah, es que esta persona se graduó de tal universidad, ah, está en tal colección, sino, estoy armando, pues, un mapa, una, un mapa conceptual, pero eso es algo muy importante para mí, y también siempre he estado consciente de que, pues, el mundo del arte es, no es fácil de, de entrar en ese sistema, y también, por ejemplo, mis asistentes, que todos son estudiantes, les trato de enseñar, ah, cuando estoy construyendo la exposición, lo hago así, y les explico todo de cómo armo, no sé, un comunicado de prensa, cómo estoy haciendo, no sé, el flyer, y les voy explicando por qué es importante poner estas cosas, porque también, pues, justo en la otra charla que teníamos con Ingrid, estábamos hablando de que una curaduría feminista es el, el derribar esos sistemas, ¿no?, de que no todo tiene que ser como dentro de, yo estoy en mi cubo y tú estás allá, sino que hacerlo un poco más horizontal para que este sistema, para que la curaduría y la gestión sea algo donde más gente pueda tener esas oportunidades, ¿no? Y, pues, muchas de las piezas son temas súper difíciles, pero algunas de estas piezas, por ejemplo, esta que está acá, que les voy a enseñar esos libros, son sobre gun violence, o sea, violencia de armas en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que esta artista hizo una pieza donde en un año solamente se murieron 445 personas, muchos de ellos que eran niños, este, por causa de violencia, pues, no era violencia doméstica, pero en cuanto a armas, ¿no?, que por medio de pandillas o drive-bys, y eso es nada más un año en una ciudad, ¿no?, y, pues, algunas piezas eran sobre, este, inmigración y mass incarceration, pues, son temas que no es fácil platicar, este, esta pieza que está acá, que les voy a mostrar en otras fotos, es de este artista, Emilio Rojas, que hace, cada año se hace un tatuaje, que es delinear la frontera de México a Estados Unidos, pues, desde Tijuana hasta Texas, pero lo hace todo como abriendo una herida, que es parte, pues, de este, del libro de Gloria Anzaldúas, Borderlands, que tiene como una cita dentro del libro, que es la frontera, es una herida abierta donde el primer mundo y el tercero se abren, y, like, it opens and it bleeds, o sea, que sangra, entonces, literalmente se hace como un sangrado de la frontera, porque, sí, como recordatorio de que la frontera, pues, es un lugar de mucha violencia, ¿no? Mucha gente se muere aquí, mucha gente, y, sí, ahí les pongo, esta pintura me encantó, que es, pues, los que saben que es una vacuna, pero como la exposición era pensando en la pandemia, y sanar, y todo eso, estaba pensando también en, en que la vacuna, pues, es como una marca de quién es migrante, ¿no? Porque esta vacuna, si, si vives en Estados Unidos ahorita, no te la dan, pero si creciste en un país tercer mundo, tienes esa vacuna, y que las vacunas no son hechas todas iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos nos dieron las, las mejores vacunas para el COVID, y a México les llegó meses después, y era como vacunas, pues, de menos calidad, y estos letreros seguramente los han visto cuando van a San Diego, de accident lawyers, y, y siempre son, este, bueno, algunas otras piezas, estas son las que les digo, estos libros que eran como de gun violence, creo que es esta de Jen Hofer, esta pieza es una imprenta colaborativa, donde se tiene que subir uno para hacer las impresiones, y parte de la exposición también tenía, no quería que fuera algo así como, ay, que, o sea, todo está súper mal en el mundo, pero también mucho de la idea de la exposición era, si trabajamos colectivamente, todos esos problemas se pueden solucionar, ¿no? O sea, el tener, tenemos, este, podemos controlar las cosas y podemos unirnos, ¿no? Y esta es una close-ups de unas piezas de Noé Olivas, que estas son, o sea, son unos parches, que si las, si me regreso, van a ver qué grandes están, pero son unos parches enormes, están súper, súper grandes, están como así, que son los parches de trabajadores, y esos parches eran de trabajadoras domésticas en una biblioteca, y pues las hizo como una versión enorme, porque son, pues, gente que normalmente son invisibles, pero en esta las hizo de una escala monumental para que, pues, supiéramos sus historias, y pues, sí, entonces hay muchas piezas en esta exposición que podría hablar por mucho tiempo, pero lo que les quiero, ahora sí, les voy a hablar de tactilidad. Bueno, para mí, les quería mostrar este, este esquema para que vieran un poco lo que es ser gestor cultural o como arts administrator, que son estos tres ejes, que, bueno, están en inglés, pero tools of creativity, tools of business, y tools of community building, o sea, herramientas de creatividad, herramientas de negocio, y herramientas para construir comunidad, y esos tres ejes para mí es, pues, los tres, yo empecé como diseñadora gráfica, y me gusta pintar, entonces soy creativa, pero también hay un lado de negocios y de administración en ser gestora, en aterrizar todo, y cómo lo vamos a hacer, pues, tienes que bajar fondos, tienes que hacer, pues, un plan de negocios, cómo vas a administrar, o sea, si hay administración, ¿no? Pero también, pues, está el lado de construir comunidad, y cómo lo haces, pues, lo haces de muchas diferentes maneras, desde el contenido que tienes, desde cómo invitas a la gente, pero esos son como los tres ejes que para mí, ser gestora cultural, como, ya puedo, ahorita me he dado cuenta que uso eso muchas veces, ¿no? Y que a veces cuando lo explicamos, la gente es como, ah, sí, tú organizas eso, y así, ay, no importa, pero después te pones a pensar en todo lo que lleva y todos los diferentes, este, pues, sí, sectores y las diferentes cosas que haces, pues, está muy complicado, ¿no? Y esta es una imagen que hizo una de mis maestras de maestría, que es un diagrama de lo que es el mundo del arte y dentro de él hay como este sector, este, creo que lo tiene ya como si fuera, creo que hay como un circuito interno y un circuito externo que dentro de él, pues, vemos que las ferias de arte, por ejemplo, están colectadas a gobiernos, están conectados a, dice, cultural economies, valued economies, es un diagrama que está súper complejo, pero todos, como consumidores de arte o consumidores de cultura, estamos en este diagrama una o dos veces como usuarios de diferentes maneras, ¿no? como estudiante o como diseñador gráfico o si eres gamer, no sé, hay como diferentes partes en las que todos contribuimos a estos sistemas y, como ven, es un sistema súper complejo que no nada más es como una galería y ya, o sea, es, también hay lobbies, hay conferencias, hay, este, mesas directivas, hay diferentes estilos de museos, ¿no? Entonces, la cultura está organizada de una manera, pues, muy compleja y dentro de él, pues, yo me he dado cuenta que donde yo quiero estar, porque ya he estado en diferentes partes, ¿no? O sea, trabajé para una feria de arte, he trabajado en una universidad, he trabajado en, en museos grandes, pero donde yo quiero estar es como en este, libraries, archives, o sea, archivos, bibliotecas, escuelas, porque para mí, pues, como ven en este sistema, es como el nodo, el eje donde todo se une, ¿no? Donde el gobierno, este, también fondos, hay muchas cosas que pasan dentro de él, ¿no? Y, bueno, el proyecto que les quiero platicar, eh, ahorita hemos estado trabajando un proyecto que se llama Ambos Ceramics, pero todo empezó en el 2016 con un proyecto que empezó mi hermana, que también es artista, donde me dijo, es que quiero, se me ocurre hacer algo, quiero rentar un local en el mercadito de la línea y hacer como una galería y hacer activaciones ahí, y le dije, ok, si hacemos eso, entonces hay que hacer como una curaduría, hay que hacer, pues, un espacio, si rentamos algo, vamos a tener que, estaría bien invitar a artistas de Tijuana y que hagan activaciones, invitamos a Ingrid, invitamos, este, a diferentes artistas, hicimos un montón de cosas, y claro que me imagino que casi nadie se enteró, pero aún así, es un proyecto que empezó, bajamos unos fondos de Creative Capital, y de ahí empezó toda una serie, de eso, ese fondo hizo posible que ese proyecto, pues, se ampliara mucho más, y empezó con este proyecto, el nombre es Ambos, que obviamente significa dos cosas, pero el nombre es Art Made Between Opposite Sides, o sea, arte hecho dentro de, lugares opuestos, que el proyecto, el primero, era este proyecto de Tania que se llamaba Border Keepu, que era, también ahí van a reconocer a gente, ahí sale mi mamá, y mi hermana, y en la frontera empezaron a dar estos, estos postcards, donde la gente unía como unos lacitos, y se hizo, cada día, una secuencia de todos los nuditos que unieron dos personas, que eran como unir estos dos lados de la frontera, y también era como armar esta conexión, pero un keepu es un sistema de conteo como andino, entonces, se armó como una instalación así enorme de todos los nuditos, hicieron este proyecto en, en este, toda una semana, y después el Border Keepu se fue haciendo más grande porque fueron viajando a todas las ciudades fronterizas, desde Tijuana hasta, no me acuerdo cuál es la última, pero está en Texas, pero está lejos, ¿no? Y, a partir de este proyecto, en la pandemia, nació Ambul Ceramics, porque Tania, mi hermana, empezó a hacer muchos proyectos con la comunidad migrante, después de que llegó la primera caravana de migrantes, como que el proyecto se movió mucho más a ser como ayuda humanitaria, y traer, pues, de todo, ¿no? comida, ropa, muchas cosas, esto fue como durante la caravana, y después se empezaron a armar unas alianzas muy bonitas con diferentes organizaciones en Tijuana que estaban ayudando a la comunidad migrante, y durante la pandemia estaban, pues, súper aislados muchas de estas personas, y nos mandaron un mensaje de que, oigan, queremos hacer algo porque hay un albergue que es para la comunidad LGBT y no tienen nada que hacer y están súper deprimidos, y aparte, es también, este, creo que es un centro de rehabilitación también, entonces, son personas que tienen, han vivido muchas cosas súper traumáticas, desde, pues, violencia doméstica, porque muchas de ellas son mujeres trans que han sido violadas, pues, cosas muy densas, entonces, estaban aisladas y estaban súper deprimidas, entonces, empezamos a dar clases de cerámica, no más por Zoom, y fue súper bonito, entonces, ya cuando se pudieron abrir un poco más las cosas, empezamos a dar clases en este, en presenciales, que les voy a enseñar algunas fotos, pero este proyecto no es nada más como que Tania y yo, así nomás se nos ocurrió, tenemos muchas alianzas, ¿no? Que es Centro 32, que son los que coordinan todos los albergues, Lustre Estudio, que está aquí en La Cacho, que es un centro de, un estudio de, de cerámica, súper bonito, que han sido, nuestros aliados en, nosotros vamos al albergue, damos clases, esas piezas se las llevan al taller de lustre, se hace la quema ahí, nosotros les pagamos a ellos, porque tampoco llevar un horno al albergue, pues para empezar no es para eso, el albergue, para empezar no tiene ni para apagar la luz, entonces, darles un horno eléctrico donde les va a consumir todos sus recursos, pues está muy difícil, ahora estamos en dos albergues, que es Jardín de las Mariposas y Casa Arcoíris, que son los únicos albergues que son para la comunidad LGBT, entonces por eso son como muchos partners, para que de ahí salgan ambos ceramics, y esto lo puse en inglés, pero se los voy a traducir, y mucho de lo que estamos pensando es cuando estamos trabajando con una comunidad, estamos pensando quién es el público y who is the audience, o sea, quién es el público, why do you want to do this, o sea, por qué queremos hacer esa colaboración, no es nada más de que ay, a mí se me ocurrió, yo lo quiero hacer y ya, y quién va a beneficiar de este programa, entonces estamos pensando mucho en pues a quién le va a servir esto, lo estamos haciendo como algo que es nada más porque ay, yo quiero avanzar mi carrera, o le va a servir a estas personas, o sea, estamos pensando mucho en qué les va a servir a ellos, ¿no? How will this event program serve my community, porque también le va a servir a mi comunidad, entonces para nosotros este proyecto de ambos ceramics, para nosotros nos ayuda mucho que la gente en otros lugares de Estados Unidos entienda lo que está pasando en la frontera, que no es algo así cuando pasan estas leyes de remain in Mexico, piensan, ah, sí, pues ahora todos los refugiados están nada más en México, ese no es el problema de México, ¿no? Y ahora están viviendo acá por muchos años y México no tiene la capacidad para hacer eso, entonces también eso es una violación de derechos humanos, y is there a greater mission purpose to this, is there a greater mission or purpose this is serving, o sea, ¿le va a servir a un propósito más grande? Pues sí, el hecho de que pues va a crear con CSE, ¿no? Y tiene un impacto, el impacto que va a tener este programa, pues ya les hablo un poquito, y luego lo último es establecer patros, o sea, alianzas con diferentes espacios, ¿no? Que esto es como el sistema que desarrollamos mi hermana y yo de cómo es que trabajamos con comunidades, y pues aquí están unas fotos de algunas de nuestras alumnas que fueron a hacer, también van a hacer talleres en lustre, o sea, las llevamos para que vean cómo es un estudio de cerámica profesional, pero normalmente están así, o sea, en un espacio que no es adaptado para hacer cerámica, pero lo trabajamos como podemos, y pues aquí es donde la tactilidad, o sea, el tocar, pues todos se acuerdan cuando estaban chiquitos de jugar con Lodito, con Play-Doh, qué bonito se siente, y el trabajar con tus manos, y cómo eso puede ser una sanación, ¿no? Y el contacto que tienes también entre nosotros, y también ha sido, y Juan Villavicencio, que es nuestro maestro, Juan ha sido, pero de lo más increíble, porque Juan, pues es un artista que hace cerámica aquí de Tijuana, pero Juan, ha hecho mucho más que darles clases, o sea, les hicieron una exposición en la Casa de la Cultura, y llevaron a todas las chicas, los lleva y les muestra cómo es trabajar en un estudio de cerámica profesional, pero también ha hecho muchos proyectos que sí son más artísticos, no nada más como que, ay, te voy a hacer tu tacita, o sea, les da mucha más conciencia de qué es una producción artística, y la verdad, ha elevado el programa mucho, pero tiene mucho que ver que yo escogí a alguien pensando en quién, quién va a conectar bien con esta, con esta población, y quién va a poder como darse, porque no lo pudo haber hecho cualquier persona, o sea, eso ha sido como parte del éxito de este programa es que tener un equipo de gente que sepa lo que es trabajar así, pero también tenemos una psicóloga que va a cada sesión, entonces también hay cosas que una vez cuando empezamos a trabajar, cosas, salen cosas que a veces no las puedes controlar, entonces también tenemos una psicóloga que está ahí con ellos en cada sesión, pero ahora ella empezó a tomar clases de cerámica también, entonces ella también está aprendiendo mucho, y el proyecto que tenemos ahorita que literal, me tengo que regresar a Los Ángeles para vender todas estas piezas porque estamos, estas piezas las acabamos de terminar y están bien bonitas, esta pieza es de Juan, este es de un artista Gerardo Monterrubio, pedimos a muchos artistas ya establecidos de Tijuana, de San Diego, de Los Ángeles, nos dieron piezas que están sin pintar, o sea, en bizcocho, creo que le llaman, bueno, y nuestras estudiantes de los albergues acá fueron a Lustre y pintaron todas las piezas, y bien bonito porque escogimos puras glazes que eran de colores de la bandera trans, entonces por eso todo es como rosita, azul, blanco, pero hay unas piezas súper bonitas, y todas estas pues ha sido como ahora sí la culminación de ambos, literalmente, porque sí es un proyecto de los dos lados, y pues ya, sí, ha sido como todas estas cosas que hemos aprendido de tener que traer materiales, esconderlos, y traernos las piezas, y luego regresarlas, entonces ha sido todo un proceso el hacer este trabajo, pero súper bonito, y siento que, ah, y la otra cosa, aquí es la parte que no les estoy contando todo esto nomás, porque sí, ahora sí les quiero pedir, porque hay gente en este espacio que puede colaborar con nosotros, y una de las cosas que tenemos es que este Ron Rael donó una máquina de 3D, de cerámica 3D, que ahora la tenemos en lustre, y queremos empezar a hacer pues alguna colaboración con algún arquitecto o diseñadores que trabajan como con modelos 3D, para que nos den asesoría, para hacer, para que nuestros estudiantes puedan hacer como algo con esa máquina la verdad, esto es como que pues súper avanzado, y lo nuestro era más como trabajar con tus manos, y hacer cosas pues manuales, y el trabajar con una máquina 3D no es manual, o sea, es totalmente lo opuesto, pero estamos pensando que con esto podemos hacer como combinaciones, y que también pueden este, pues aprender a diseñar, y que es como tal vez una oportunidad laboral, y muchas de las piezas que hemos, todas estas les pagamos a los estudiantes por venir a hacer los talleres, las otras, las otras, este, cuando van a hacer las otras piezas, nosotros no les pagamos porque es más como terapia, pero estas otras piezas que las vamos a vender, nosotros les pagamos por su tiempo, entonces no, no crean que nada más es como, ay, vamos al albergue, y nos, y hacemos cosas con ellos, y luego sacamos dinero, o sea, todos les hemos pagado por su tiempo para que también, pues, el tiempo que están ahí, que lo tomen en serio, ¿no? Y que también, si están ahí, esto es una, pues es un trabajo, y es algo que lo tienen que tomar en serio, pero que también se les está dando respeto a su, a su tiempo y a su historia, y bueno, entonces si hay algún arquitecto, diseñador, que quiera trabajar con nosotros en hacer unas piezas, entonces ahí después platicamos, pero hay una máquina 3D, entonces, y, pues si les quiero poner esto otra vez, y, ¿qué más? Si quieren aprender más del proyecto de Ambos Project, ahí está la página, y también el Instagram, y, es todo. ¡Yay! 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 ¡Yay!